Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Lo volvemos a escuchar, don Alfredo. Bueno, muchas gracias. Voy a continuar hablando sobre la estrategia política, que consiste en la construcción de los instrumentos del poder para obtener los objetivos fijados. Su explicación y sus fines son políticos. Implica la habilidad táctica, primero, que se diera una noción de la realidad y una visión muy clara de la relación de fuerzas existentes. Al principio, la estrategia solo se aplicaba en el campo militar. Era una designación específica militar. Y después se amplió a lo político, a lo económico y a lo social. A veces es útil el relato de anécdotas de la época, para entender bien el significado y qué entendían que estaban haciendo los que mandaban en el campo político. Para que se entienda el significado de una estrategia, voy a repetir una anécdota que me contó hace muchos años mi querido maestro y amigo el doctor Arturo Sampaio, que fue el estructurador de la Constitución Nacional de 1949. Sampaio estaba directamente en colaboración con Perón, de modo tal que nos mantenía al tanto de lo que estaba ocurriendo. Le contó el entonces coronel Perón, en su campaña presidencial de 1946, que en un momento dado Perón le dijo, vamos a ganar porque voy a aplicar a la política argentina la estrategia militar de la Revolución Francesa que perfeccionó Napoleón y lo llevó al triunfo. Es decir, era un razonamiento perfectamente dirigido a los fines que se proponían. Y le explicó Perón a Sampaio. Hasta ese momento, las batallas eran entre pequeños ejércitos dirigidos por nobles y triunfaba el que se movía mejor en el campo de batalla, el que tomaba las posiciones adecuadas, podía elegir el lugar y el momento de la acción. Así, era un despliegue de figuras en el campo de batalla. Frente a esta realidad, el cambio fundamental vino primero con la Revolución Francesa y después con Napoleón. Lo que hicieron fue muy simple, fue incorporar a las masas de soldados a las batallas y con los ejércitos multitudinarios les pasó por encima a los pequeños regimientos de combate manejados por los nobles. Y le dijo Perón, lo mismo haremos nosotros ahora con las oligarquías locales. La política está manejada por minorías. Pues bien, haremos que la manejen las mayorías. Por eso, vamos a ganar. Tuve una visión clara. Una estrategia política nacional significa articular en una misma visión un proyecto político soberano con una instrumentación económica y social coherente y sustentable. Se trata de estructurar la teoría y la práctica política, las relaciones sociales y las vinculaciones entre Estado y mercado. Las urgencias cotidianas de la economía junto con el largo plazo. Pero no solo está la estrategia de mediano y largo plazo. También tiene que ver la táctica política que es de corto plazo. Debe ser complementaria y ayudar a implementarla. No solo importa el destino final, también es muy importante determinar cuál es el camino. En qué entesis, una estrategia global incluye estrategias políticas, económicas, sociales y cultural que sean coherentes. Es en este contexto global que deben actuar los diferentes programas específicos. Y así lo estructuró Perón en sus campañas políticas. Lo elemental que aplicó es que los gobiernos que impulsan una estrategia deben poder ejecutarla. Para eso, ante todo, deben ejercer poder político real. Esto implica el ejercicio de la capacidad nacional de decisión en los casos de acuerdos bilaterales o regionales. Será una soberanía compartida entre iguales. En términos prácticos, significa la acción de un mercado eficiente con objetivos claros y cumpla con varios requisitos fundamentales. Primero, que sea capaz de ejecutar políticas. Si no, sería totalmente inútil su acción. Segundo, que afiance la unidad nacional de que su jurisdicción sobre todo el territorio, el desarrollo de las regiones y el buen funcionamiento de las redes de transporte y comunicaciones. Y el tercero, que es fundamental, que ejerza potestad estatal, es decir, inducción, control, regulación o acción directa según los casos sobre servicios públicos o actividades esenciales, en particular la energía. Cuarto, que firme su autoridad sobre el sector financiero. quinto, que actúe sobre el sistema de informaciones. En el plano de la política internacional significa el fortalecimiento de los procesos de integración regional y los acuerdos bilaterales que sirven al desarrollo nacional. Bien, eso marca los ejes de la futura política económica del terrorismo. Bueno, vencieron mis diez minutos. Gracias. Gracias.